Hola, mi nombre es Nicolás Rillet, soy un estudiante de la Universidad de Santiago de Chile y hoy presentaré mi proyecto enfocado a la falta de actividad física que hacemos hoy en día. Para solucionar esto, hoy estamos haciendo un USB DDR DancePad usando un microcontrolador Arduino. Comencemos explicando lo que es Dance Dance Revolution. Es un videojuego de arcade en el que un jugador debe pisar las flechas apropiadas mientras cruzan la pantalla y al tiempo con la música techno. La mayoría de los locales de arcade se han cerrado lentamente con la última década y media y como resultado, la única forma de obtener una auténtica experiencia de arcade de baile es con una plataforma de baile de metal y programas como Stepmania, un emulador de DDR para computadoras en el hogar. Desafortunadamente, las armadillas metálicas de baile son caras y cuestan 300.000 pesos o incluso más y a menudo carecen de interfaces y controladores necesarios para conectarlas a PCs modernos. Para superar estos problemas, construiremos nuestra propia almohadilla de baile de la USP con un microcontrolador Arduino. La almohadilla de baile está hecha de los siguientes componentes un tablero de base de 35 x 35 pulgadas, 4 bordes de almohadilla de baile de 1 pulgada de grosor y por 35 pulgadas de largo y ancho. 5 paneles fijos de 11 x 11 pulgadas, todos hechos de media MDF 4 pulgadas 4 paneles verticales de 9 x 9 pulgadas, hechos de cartulina de 1 cuarto de pulgada 16 tiras de 8 pulgadas, hechas de cinta aislante de espuma de 1 medio por 5 octavo pulgadas 12 contactos de botones metálicos, hechos de papel aluminio 4 almohadillas de botones hechas de MDF de 1 cuarto de pulgada de espesor y 11 x 11 pulgadas Algunas pinturas y gráficos laminados a elección 9 paneles transparentes de 11 x 11 pulgadas fabricados con acrílicos de 2 milímetros y microcontrolador Arduino con cablado asociado y un gabinete de electrónica prefabricado, comprado o impreso en 3D Comencemos echando un vistazo a la clave electrónica, concepto detrás de la plataforma de baile de este proyecto el cual se basa en el Arduino Leonardo Una pequeña plataforma de creación de prototipos de electrónica de código abierto que se encuentran en muchos de los proyectos de fabricantes actuales Leonardo incorpora el chip AT-Mega32U4 un controlador que puede ser programado para actuar como un dispositivo de entrada USB más específicamente un teclado USB El principio de funcionamiento detrás de la plataforma de baile es que el microcontrolador envía una pulsación de tecla cada vez que se pisa un panel de los botones en el que Stepmania reconoce el botón que se presiona para hacer esto Arduino debe detectar un pise en un panel de botón Los botones de las almohadillas de baile podrían, en teoría, construirse utilizando solo dos placas Las placas con las conexiones eléctricas permanecen estacionarias Una actitud de estabilidad, ya que las conexiones no se mueven durante el juego Una pieza de 35 x 35 pulgadas, que será el tablero de espacio de la almohadilla de baile así como para tiras de 1 pulgada de MDF de media pulgada Las tiras de 1 pulgada conformarán el borde de la almohadilla de baile Primero se alinean las tiras con uno de los bordes de la almohadilla de baile y se marca donde interceptan los zócalos del borde opuesto con un bolígrafo y luego se usa una caja de ingletes para cortar cada tira al largo El siguiente paso es usar el inglete para cortar ángulos de 45 grados en ambos extremos de cada tira de modo que las piezas se enclaven para formar un borde limpio Se utilizan los recortes restantes de la hoja de MDF para cortar los 5 pétalos estacionarios Utilizando un cuadrado en T para marcar 11 pulgadas por 11 intersecciones y para cortar los de la hoja con una sierra de calar Corté cuidadosamente los contornos marcados con una sierra de cinta que terminó con 5 cuadrados de 11 pulgadas por 11 pulgadas Seguí el mismo procedimiento para los 4 paneles móviles de 11 pulgadas por 11 pulgadas que fueron recortados de 1 cuarto de pulgada de MDF Para los 4 paneles verticales de 9 por 9 pulgadas que se cortaron en un tablero de arte de 1 cuarto de pulgada en total Se habrán cortado 13 cuadros 5 de 11 por 11 pulgadas por 1 medio de pulgada de cuadros de MDF que los 4 paneles fijos de 11 pulgadas por 11 pulgadas por 1 cuarto de pulgada de MDF que formarán los paneles móviles y los cuadrados de cartón de 9 pulgadas por 9 pulgadas por 1 cuarto de pulgada que conformarán los paneles verticales Utilizo una lijadora de banda para suavizar las esquinas alrededor de los paneles estacionarios Estos se utilizarán para encaminar los cables de los botones a lo largo de la almohadilla durante el montaje eléctrico Los ángulos de las esquinas lijadas no tienen que ser extremadamente precisos sino que deben ser lo suficientemente grandes para que quepa fácilmente varios cables pequeños debajo de ellos El panel estacionario recibió el mismo proceso en cada uno de sus lados Mientras que los paneles externos recibieron a canalizadores a lo largo de los lados adyacentes con el MDF cortado Llegado el momento de comenzar a pegar los componentes del tablero base utilizando adhesivo de construcción Primero pegué los bordes a la plataforma de baile y luego sujeté el tablero base a los bordes Usando abrazaderas de resortes excluyo los paneles estacionarios de la tabla base Asegurándome de que el cuadrado con un borde lijado a cada lado se pegara en el medio y que estos bordes de las piezas restantes queden orientados hacia adentro Luego dejo que el pegamento se seque durante 24 horas Una vez secado llegó el momento de pintar la almohadilla de baile Primero apliqué una capa de imprimación a la almohadilla de baile Sus bordes, los paneles fijos y los paneles de botones después de la imprimación Ligé ligeramente las piezas pintadas allí Después de aplicar dos capas de pintura negra plana Todos los componentes imprimados nuevamente lijando ligeramente entre las capas Luego de la cual dejé que la pintura se secara por otras 24 horas Con la pintura secada ahora era el momento de que las placas de contacto del botón salieran de aluminio Primero coloco la lámina en una onja de papel con un adhesivo en aerosol El papel agrega integridad estructural a la lámina y actúa como una lámina de respaldo cuando las placas de contacto se cortan durante el siguiente paso Después de cortar y pegar el papel a la lámina Rebanar partes del papel con un cuchillo exacto Aplano el piso con la mano para asegurarme de que toda la superficie de la lámina se haya adherido con el papel Para garantizar que la tercera placa de conexión puntee eléctricamente a los dos contactos Independiente del lugar donde se pise el panel Los contactos tienen un diseño similar a un peine de enclavamiento Que se usa comúnmente en las plataformas de juego de hoy en día Donde las huellas de los botones están ubicadas en el tablero del circuito del gamepad Este paso podría hacerse fácilmente con un cuchillo exacto en una habitación Una vez cortado, debido a la baja rigidez del papel y la plasticidad de la lámina Se produjo una gran cantidad de rizado Quité las placas de contacto de la estera de corte para aplanarlas Pegué cada contacto a una mesa con trozos de cinta adhesiva Y le puse objetos pesados durante unos minutos Lo cual ayudó a recuperar su forma Acoplo los paneles de 9 a 9 y de cartón a la placa base con adhesivo en aerosol Y pares pegados de los contactos de los botones para cada panel cuadrado de 9 por 9 pulgadas Durante el pegado, procuro utilizar la menor cantidad posible de pegamento en el papel aluminio Ya que el pegamento no es conductor Tiene papel de aluminio en la parte inferior Cada uno de 11 pulgadas por 11 pulgadas Que son los paneles móviles Para crear la placa de conexión Que unirá las placas de contacto cuando se pise la cabeza del botón Pegué la cinta de espuma aislante de 5 octavos de pulgada por cuarto de pulgada A cada uno de los pocillos de los botones alrededor del perímetro De una pulgada de 9 por 9 pulgadas Estos paneles actuarán como resortes que elevarán el botón Después de que se pise para completar el ensamblaje del disco del baile Primero pegué los gráficos que había impreso y laminado En mi taller de impresión local en cada uno de los 9 paneles Luego corté Los paneles de 11 pulgadas de acrílico transparente de 2 milímetros Que siguen el mismo procedimiento de corte en bruto Y el procedimiento de cierres de cinta se utiliza para cortar los paneles de madera Coloqué cada una de las piezas de acrílico sobre los paneles Y perfore un pequeño orificio piloto en el acrílico A través del gráfico laminado Y de la madera de abajo durante este paso Me aseguré de mantener el plástico protector de cada lámina de acrílico Y perfore lentamente con una presión firme Para evitar que el acrílico se agriete Luego retiro el acrílico de los paneles Y los agrando con una broca para crear un agujero de espacio para un tornillo número 8 A fin de ajustar las piezas Y luego atornillar tornillos de madera a través del rífer Como agujeros gráficos Y en los paneles de madera para sujetar todo junto otra vez Asegurándome de perforar lentamente después de asegurarme de que todas las piezas encajen Retiro el acrílico de los paneles una última vez Y pelo el plástico protector de cada una de las láminas acrílicas Luego las vuelvo a colocar en cada panel Momento en el que estaba la armadilla de baile completamente ensamblado Y con la construcción completa Llegó el momento de cablear la armadilla de baile Primero se necesita un gabinete electrónico de dos piezas para el Arduino Cargué el código de microcontrolador en el código Leonardo El código Arduino funciona de la siguiente manera El método de configuración inicializa los pines 4, 5, 6 y 7 Como pines de entrada con sus tiradores internos Las resistencias pueden ahorrar un cableado adicional y luego comienzan a emular un teclado de computadora Llamado el método de inicio del teclado El método de bucle se ejecuta continuamente para verificar si el estado de un pin cambia de alto a bajo o viceversa Si el microcontrolador detecta un cambio de estado de un pin de alto a bajo Envía continuamente una pulsación de tecla hasta que el estado del pin cambie en ese punto Deja de enviar la tecla correspondiente al hacer clic en el botón de carga del código Arduino IDE Millas Y lo subió al microcontrolador una vez que los LED en la placa dejan de parpadear Una vez que los LED en la placa dejan de parpadear El código se transfirió con éxito y el Leonardo está listo para integrarlo en el recinto Atornillé la mitad inferior del recinto en una esquina del borde de las almohadillas de baile Y retiré los cuatro conjuntos de almohadillas de botones de la plataforma de baile A partir de entonces, porforé un edificio de enrutamiento de cables en el centro de las almohadillas de baile Estas, ordenando el cable hacia arriba de la almohadilla Conecté cuatro de los contactos del botón, uno debajo de cada almohadilla del botón, usando el cable Estos contactos serán la conexión a la línea de tierra de los microcontroladores Luego, coloqué una arandela alrededor de los extremos de cada pieza del cable en orden Para aumentar el área de la superficie para la conexión eléctrica entre cada contacto de botón Y fijarlo en su lugar con una cinta eléctrica Que luego conecté Conecté uno solo para mantener los cables en su lugar Era necesario colocar un cable trenzado a través del as de cables y colocar una brida Alrededor de la tubería a ambos lados del orificio de enrutamiento Para asegurarse de que los cables no se movieran y proporcionar algo de alivio de tensión Este as trenzado se desenrolló a través del orificio grande en el gabinete Y se conectó al Arduino de la siguiente manera Los cables rojos se conectaron a los pines 4, 5, 6 y 7 Y el cable negro se colocó en el suelo Luego, conecté un cable micro USB al puerto USB de Arduino Y lo guié a través de la ranura en el otro lado del gabinete Los pasos finales fueron atornillar En la parte superior de la caja En la parte inferior Y para volver a insertar los botones en este punto La plataforma de baile estaba completa Las asignaciones de la almohadilla de baile en el menú de opciones La almohadilla de baile está completamente funcional Y está lista para permitir el disfrute y el deleite del baile mientras se juega y ejercita La almohadilla de baile es muy sensible Y es una alternativa adecuada a la compra de un armatoste de metal Ahora, sí hay que considerar que existen varias maneras de mejorar este proyecto Considere hacer que la superficie de baile esté hecha de policarbonato en lugar de acrílico Ya que este material es significativamente más resistente al impacto que la cinta eléctrica Y con esto concluyo mi proyecto ¡Suscríbete al canal!